Ese está bien, ¿eh? Como curia, yo voy a hacer. Pequito, pequito. Y la voy a Y la voy a Mari Muy bien Pero voy a Y la 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 voy a ¡Vamos! ¡El último! ¡Soba! 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 ¡Sobla! 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 ¡Sobla la que pueda! ¡Vamos! ¡Continua! ¡Muy bien! ¡Hacemos calentado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Y la voy a! ¡Ahora sí! ¡Y la voy a! ¡Y la voy a! ¡Muy bien! ¡Batito! ¡Cierra, izquierda! ¡Batito! ¡Eresa, derecha! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Cierra! ¡Muy bien! ¡Cierra, derecha! ¡Muy bien! ¡Oda, onda! ¡Vamos, estoy con esto! ¡Muy bien! ¡Oh, qué siento! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí viene, ahí viene. Así, así, así. Ahí viene, ahí viene. 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 Ahí viene. Ahí viene, 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 ahí, ahí viene. ahí, ahí viene. ahí, 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 ahí. ahí, 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 ahí. ahí, 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 ahí. ahí, 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 ahí. ahí, 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 ahí. ahí, 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 ahí Te puedo querer, te quiero si no puedes ni morir Te puedo querer, te quiero si no puedes ni morir Te puedo querer, te quiero si no puedes ni morir Te puedo, te quiero si no puedes ni morir Ahora si puedes cantando, ¿qué dices? Ajá 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 La pose. Bueno. A bailar. ¡Bien! ¡Bien! A mi me la sale siempre es. ¡A ver! ¡Oye entera! ¡Woo! ¡Bien la Mari! ¡Bien la gente baila! ¡Ay! ¡Bien! ¡Bien la gente baila. ¡Bien la gente baila! ¡Bien! 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 ¡Aguien! ¡Este es el samuray! ¡Al final! ¡Woo! ¡Aguien! ¡Bien! 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 ¡Sigue! 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 ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Desafiro! ¡Woo! ¡Bien! ¡Arriba! 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 Ya está aquí la de esa parte. ¡Ah! Suben, 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 suben. Baila. Acá te recuperas un ratito. ¡Mérico Sol! ¡Vamos! ¡Ya, chacha! ¡Eso, Maris, papá! ¡Papasero, papá! ¡Papasero, papá! ¡Sexy, sexy! ¡Bailito, papá! ¡Y el cantador! ¡Cádele, papá! ¡Ven! ¡Uno! ¡Dale! ¡Acel, papá! ¡Ale, papá! A ver, ahí viene la canción A ver Amarrada Amarrada, amarrada, amarrada A ver, ahí está No tienen amarrada Papá y yo Que tienen amarrada A oír eso también A ver, ahí está la música del club Allá Muy bien, muy bien Izquierda, adelante, derecha, atrás Ahí viene la canción Atención Dale Ahí viene, de lado a lado Mirando para allá Muy bien Mirando para allá Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Sin que tú me esquinas De alguna manera Si te buscas por aquí Lo único que yo quiero No me molesta La mirada La mirada La cabecita Ahí queda Y tú me dices a sufrir La cabecita Soy yo Quien tiene cuarto Soy yo Quien tan bueno Soy yo Este con el otro Este no es más que yo Ya voy ya Sigue, sigue Le fueron de cara a todos Tranquilita ¿Está bien? ¿Está bien? A ver Vamos allá, Juan Hola, amigo Hola, amigo ¡Horre! ¡Uh! ¡Quinita! ¡Ah! ¡Saltos! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ya un año de fresco, ¿no? ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Uh! ¡Vamos, yo! ¡A tu ocasión! ¡A tu ocasión, chiquita! ¡Uh! ¡Ah! ¡Hala! ¡Dale, Melly! ¡Dale, dale! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo, j jambe! ¡Así va! ¡Eh! ¡Ah, yulisa! Dale, dale, dale Dale, dale, dale Vela Respira, recupérate La chivita Dale, sigue bailando, sigue bailando Tú rica era, con el canto Ahora, lo voy a decir, lo voy a decir Mira Uno, dos Uno, dos Uno, dos Ritmo Uno, dos Uno, dos Uno, dos Ande en tu ritmo Ande en tu ritmo, no la tienes a ella Baila Baila Vamos listita Acá viene un panaldeazo Dale Atena Corre Dale, dale, dale Dale, dale, dale De fondo, vamos Dale, dale, mueve los pies Mueve los pies Esta parte te va a encantar Un poquito Vamos Golpeas Con el ritmo Y te sientas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Atenta el ritmo Seis Siete Baja la cadera Ocho Nueve Diez Escucha bien el efecto Ahí está el clarito Dale, primero La cadera hacia atrás Cuidado con las rodillas Ahí Sigue, 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 ¡Muy bien! ¡Espálas el otro brazo! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Tiras el torso ya! ¡Lanzas el brazo! ¡Tiras el torso! ¡Vale! ¡Eso! ¡Tiras el torso! ¡Tiras el torso! ¡Bajá! ¡Bajá! ¡Vamos a una conga! ¡Vale! ¡Otra vez! ¡Ajá! ¡Vamos a una conga! ¡Vamos! 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 ¡Tiras el torso! 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 ¡Vale! 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 ¡Vamos, Luton! ¡Vamos, Luton! ¡Aquí está! ¡Vamos, Luton! ¡Vamos, Luton! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Meli! Un poquito más abajo Un poquito más abajo Ahí está, ahí está Ahí está Después de abrirse Dale 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 ¡Vamos! El último, eso te va a encantar Ademas alumnos que no pueden saltar No lo hay, te quedas ahí Ademas chicos, te quedas muy bien Arriba Dale Dale ¡Bien! ¡Bien! ¡Respira! ¡Respira! A ver! A ver! A ver! Un cremundo pichaco Que la diva sea Que siga la palabra Lo que venga mañana Hemos vivido un cremundo pichaco Hey! Oh! 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 Hey! El sol ya sabe es la vida Yo sigo acá Seguimos con la mafia, nadie nos va a sacar Quiero con la policía, ni que le llevas Todo el mundo va a gritar Quiero con la moderna, la violencia de Dinada Que para irse a la fiesta, nadie nos va a parar Y siempre te rota, cuando la lucha va a casarnos Que sigan las ganas, que vayan todos hasta que salga el sol Que no me importa, porque mañana se movirán Ay, yo me siento que grava Perdona y dunno, perdona Vamos por acá. Anda. Dale, dale. Dale, dale que pueda. Dale. 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 Cierra. Derecha. Cierra. Derecha. Cierra. Derecha. Cierra. Sigue, lo tuyo. Dale. 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 Terminalo. Sigue, sigue, sigue. Ahí está la música todavía. Dale. Dale, dale. Dale. Vamos, ven. Sigue, sigue, dale. 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 Viva así, que sigan las paranas Que bailen todos hasta que salga el sol Y no me importa lo que venga a bailar Si hemos vivido tremendo luchando Viva así, que sigan las paranas Que bailen todos hasta que salga el sol Y no me importa lo que venga a bailar Si hemos vivido tremendo luchando A ver, entonces siga la boca Un aplauso fuerte para ti ¡Uuuh! ¡Eres prosperación! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Están bien? Yo no ¡Uuuh! ¡Un lado, un lado! ¡Echo! ¡Vaya! ¡Vamos! 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 ¡Para todos, eh! ¡Para todos! ¡No quiero ni preguntar! ¡Dale! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Vamos! 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 Ya sabes, qué brazo sirve, ¿eh? ¡Ahora! ¡Bien! ¡Ay, qué pena! ¡Cambios! ¡Lo dos! ¡Ay! Muy bien, nos despedimos de aquí. Cortamos otra vez, ¿no? No, los dos, ¿no? No, los dos, ¿no? Aquí está todo el grupito, vení. Al aire, vení. ¡Chau! Gracias. ¡Mira! ¡Woo! 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 Ya sabes lo que sigue Con tu bracito derecho Ahora Muy bien Maribel Y la voy a Ya están Ya están pero sancionados Vamos a la luna 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 ¿Te emociona yo? No, no, no Tierra de los papeles Lo veo bronceado Más la pulpa en la ropa todo lo que pueda mientras no puede ser ya no puede ser bueno vamos a acá acá ya no puedo ¡Ahhh! ¡Barte! ¡Barte! ¡Atención! ¡Barte! ¡Ahhh! ¡Barte! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¿Estamos? Todo lo que pueda salir. Cuatro minutos. Ahora todo lo que pueda salir. Abajo. Cuatro. Tres. Dos. Tres. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!